Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotor y bueno, como sabemos en la Ciudad de México se ha incautado esta colección que está formada por 40 automóviles clásicos y pertenecían precisamente a un alto funcionario de la capital mexicana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el nombre de este funcionario público es Reymundo Colins Flores y es el ex titular del Instituto de Vivienda de Ciudad de México bueno, como sabemos él está acusado de fraude fiscal por no hacer público en su declaración de patrimonio cuando fue funcionario del Estado de México esta espectacular colección de automóviles clásicos, también se le acusa de desviar más de 330 mil dólares durante su etapa como trabajador en el sector público bueno, por eso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confiscó todos estos vehículos son 41 autos clásicos que se encontraban en un caraje en la localidad de Tequesquitengo donde también se encontraron varias cuadrimotos, también lanchas, incluso obras de arte entre los automóviles clásicos que se aprecian en las imágenes junto a esta información ahí está desde un mítico formodeloté del año 1927 pasando por un Lincoln Cosmopolitan año 1951 o un Cadillac de Bill por citar algunos ejemplos bueno, en definitiva parte de la historia del automóvil estadounidense agrupada en una importante colección que ahora fue sacada a la luz bueno, como sabemos estas máquinas pertenecieron aquí durante muchos años y según las declaraciones de los mismos vecinos, será habitual el trasiego de vehículos clásicos por la zona pero esto no provocó sospechas porque son habituales concentraciones de máquinas clásicas en la zona cerca de un lago en esa localidad mexicana por ahora se desconoce que va a hacer la Fiscalía General de Justicia a la Ciudad de México con todas estas máquinas que una vez concluya la investigación y se establezca las responsabilidades oportunas yo me imagino que las van a vender en un remate y bueno, así que espero que eso sea y con esto me despido, adiós, camifora, chao